Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el lunes de la sexta semana tiempo de Pascua siglo C. En el libro de hechos de los apóstoles conducidos por el Espíritu Santo, Pablo y sus compañeros se deciden a dejar Asia y entrar en Europa. Llegan a Filipos, capital de Macedonia, que era colonia romana. Pablo busca a la orilla del río algunas personas piadosas que se reúnen allí para rezar. Dios abre el corazón de una de ellas, Lidia, vendedora de púrpura para que se convierta, mujer hospitalaria que recibe a Pablo y sus compañeros. ¿Dónde nos toca evangelizar a nosotros? Pablo se adaptaba a todas las circunstancias que encuentra. Predica en la sinagoga, la cárcel o junto al río o en la plaza de Atenas. Si le echaban de un sitio iba a otro. Siempre anunciaba a Cristo y así debe ser en la comunidad cristiana. Cada uno de nosotros, si estamos llenos de evangelio de la Pascua del Señor y nos dejamos comunicar su vida, daremos testimonio de nuestra fe en cualquier ambiente que vivamos. Familia, trabajo, sociedad, siempre movidos por el amor, por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan 15, 26, 16, 4, los discípulos de Jesús, aunque están en el mundo, no son del mundo. Ahora les sigue anunciando dificultades, les excomulgarán de las sinagogas y llegarán incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Este sufrimiento de los cristianos es continuación del mismo sufrimiento de Cristo, a quien tampoco aceptó el mundo. A ellos también les perseguirán. El siervo no puede ser más que el Señor. Lo que no quiere Jesús es que cuando llegues ahora se tambalee, se debilite su fe, sino que se acuerden, dice, de que yo se los había dicho. El encargo fundamental para los cristianos es que den testimonio de Jesús. El día de la Ascensión les dijo, serán mis testigos en Jerusalén y en Samaria y en toda la tierra hasta el fin del mundo. Pero para que esto sea posible, para esa hora del mal y del odio, les promete la fuerza de su Espíritu Santo, que van a necesitar para poder dar testimonio. Al Espíritu Santo le llama Paráclito, que significa defensor y abogado. Le llama Espíritu de la Verdad, que van a dar testimonio de Jesús. Con la ayuda de este abogado podrán dar testimonio en este mundo. Como seguidores de Jesús, tendrán dificultades ya desde el principio. A lo largo de los dos mil años ha seguido la misma tónica. Como al Señor le crucificaron, a sus fieles los han crucificado de una y mil maneras. Si la comunidad de Jesús, fiel al Evangelio de su Maestro, da testimonio de justicia o de amor, o defiende valores que no son los que la sociedad defiende, o denuncia situaciones que se dan contra la dignidad humana o la voluntad de Dios, entonces es odiada, porque incomoda, será perseguida hasta la muerte y desprestigiada, ignorada e impedida en su misión. Dar testimonio del Evangelio de Jesús implica sufrimiento y martirio. Es el amar hasta que duela de Madre Teresa. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nuestro abogado y defensor. Con su fuerza, libraremos la batalla entre el bien y el mal. Y permaneceremos fieles a Cristo, en medio de un mundo contrario a su Evangelio y apóstata. Se trata de dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente, siendo de palabra y obra fieles a su estilo de vida y convicciones. Si celebramos bien la Pascua, ese será uno de los signos de que nos dejamos comunicar la vida nueva del Resucitado y de su Espíritu Santo, la valentía en dar testimonio de Jesús. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecida semana para todos, hermanos. Alegría mía, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video